Sofía Vergara ha ido a machete en su paso por España justo en el programa del hormiguero la colombiana que nunca antes había acudido al formato de Pablo Motos se ha convertido en la primera invitada de este año 2024 estirándole de las orejas a Pablo el presentador que quiso demostrar a Sofía que no mentía que se había visto toda la serie y era un gran fanático así que Pablo Motos se vino arriba y dijo que le iba a decir la primera frase que salía de su boca en los diálogos pero parece ser que el chivatazo del pinganillo le traicionó un poco Pablo Escobar el único hombre al que yo he tenido miedo es a una mujer Griselda Marcos decía de memoria el presentador y Sofía le daba réplica bueno ella realmente se llama Griselda Blanco como él se vio toda la serie sabía que te iba a coger le lanzaba el zasca a la actriz que le recordaba que esas cosas le pasaba por ser un mentiroso un momento divertido que dejó en el programa la actriz de Hollywood dinos qué opinas y suscríbete para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós